Gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Señora consejera, la última vez que la interpelé en esta Cámara fue también para hablar del patrimonio del mundo rural de León. En aquella ocasión expuse, y cito textualmente, que la Junta de Castilla y León pone año tras año un trozo de esparadrapo en el patrimonio del mundo rural de León cuando éste está herido o muerto. En el caso de Lancia todavía es un caso más triste. Ni siquiera fueron a la farmacia a comprar esparadrapo. Consejera, ¿cómo valora la Junta de Castilla y León la situación actual del yacimiento arqueológico de Lancia? Para contestar, tiene la palabra la consejera de Cultura y Turismo. Gracias, presidenta. Señoría, estamos ante uno de los yacimientos más importantes de León y de Castilla y León. Estamos ante la que fuera la ciudad más importante quizá de los Astures y también una importante ciudad romana. Así lo atestiguan los restos encontrados, tanto en lo relativo al urbanismo, al alcantarillado y a los enclaves arqueológicos que estamos encontrando y que se han puesto en valor en los últimos tiempos de forma especial. Estamos, además, en un yacimiento en el que confluye la colaboración de distintas instituciones implicadas y creo que la situación actual del yacimiento es adecuada. Se ha trabajado mucho y todavía hay proyectos para seguir poniéndolo en valor. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Lor ha cumplido. La palabra que mejor califica el estado actual de Lancia es abandono. El abandono que sufre el yacimiento por parte del titular, que es la Diputación de León, y por parte de la Junta de Castilla y León. Una respuesta parlamentaria que firma usted asegura que la inversión realizada por la Junta de Castilla y León desde 1996 hasta la actualidad es de 25.000 euros. Suena muy bien la cantidad, pero es algo menos de 1.150 euros por año. ¿Usted cree que con esta inversión es la que se merece el yacimiento arqueológico de Lancia? 25.000 euros en 22 años. Mire, en la misma respuesta parlamentaria asegura, y cito textualmente, desde el año 1983 la Junta de Castilla y León ha venido trabajando con la Diputación de León de cara a planificar una intervención de investigación, conservación y difusión del conjunto de la ciudad de Lancia. Estas reuniones han derivado en una firma de un protocolo de colaboración entre ambos organismos. Lo único que sacamos en claro con esta respuesta es que llevan 35 años de reuniones y trabajo y lo único que han sacado son 25.000 euros para Lancia y firmar un protocolo. 35 años, consejera. No suena un poco a chiste la contestación que me enviaron. Después de tres años en esta Cámara, uno ya es consciente de que las cosas no pasan por casualidad. Fíjese qué curioso. El 31 de mayo del 2018 el Grupo Parlamentario Socialista presenta una serie de iniciativas preguntando por Lancia. El 18 de junio del mismo año, del año 2018, la Junta de Castilla y León presenta un protocolo de actuación junto con la Diputación de León. En una nota de prensa de su consejería dice lo siguiente. Han firmado hoy un protocolo de colaboración con el objetivo de promover las actuaciones necesarias para la coordinación y la difusión de las actividades de investigación arqueológicas que se desarrollen en la provincia. Nadie conocía los términos del protocolo firmado entre las dos administraciones y de la importancia que esto tendría para León y para Lancia. Mire, me leí estos días detenidamente el protocolo firmado por usted y por el señor Majo. Quiero que me conteste de forma sincera, consejera. En la cláusula quinta se habla de un protocolo, en concreto de una comisión de seguimiento. Se ha creado esta comisión de seguimiento. Y lo más triste, consejera, en el punto sexto se habla de la naturaleza del protocolo y dice textualmente. El presente protocolo de carácter programático constituye una declaración de intenciones sin resultar por ello vinculante. Repito, sin resultar por ello vinculante. Es una definición perfecta de su forma de gobernar. Formemos, firmemos un protocolo de actuaciones, el cual es una declaración de intenciones y el cual no es vinculante. Según la Real Academia Española, define el protocolo como la secuencia detallada de un proceso de actuación científica, técnica o médica. En este caso, consejera, lo que esté firme con el señor Majo dista mucho de ser un protocolo de colaboración. Termino ya, consejera. Consejera, tras 35 años de trabajo, León y Lancia nos han merecido otra cosa por parte de la Junta de Castilla y León. Para un turno de dúplica, la consejera de Cultura y Turismo. Gracias, señora presidenta. León y Lancia se merecen toda la atención de la Junta de Castilla y León. Yo no me voy a remontar a 35 años. Le diré que en esta legislatura la Junta de Castilla y León ha invertido casi un millón de euros en el patrimonio arqueológico de León. Tan solo en el patrimonio arqueológico de León, donde tenemos unos 3.600 de los 23.000 yacimientos existentes en Castilla y León. Unos yacimientos que requieren la actuación de todas las administraciones públicas. Y de la misma manera que trabajamos con el Ministerio de Fomento para la promoción, la construcción de la autovía A60 y que fuese respetuosa con el patrimonio arqueológico de Lancia, hemos trabajado y estamos trabajando con la Diputación de León. Efectivamente, firmamos ese protocolo el día 18 de junio de este año. Un protocolo en el que la Diputación de León, para su puesta en marcha, va a invertir 235.000 euros, señor Lora. 235.000 euros destinados a seguir en la musealización, en la difusión, en la promoción de los restos que vayan apareciendo y en esa musealización tan importante de Lancia. Le pido que entienda que es importante el seguir apostando por nuestro patrimonio arqueológico y seguir haciéndolo de la mano de las administraciones públicas competentes y el seguir teniendo en cuenta también a todos aquellos ciudadanos titulares y gestores de los bienes públicos que son los responsables últimos de la iniciativa. Para ello, la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha una serie de actuaciones de colaboración que en este caso se han plasmado con una colaboración institucional con la Diputación de León para esa intervención de investigación, conservación y difusión de la ciudad de Lancia, que incluye recorridos, señalización y musealización de las fases que vayan saliendo a la luz. Por tanto, compromiso de la Junta de Castilla y León, actuación de las diversas administraciones públicas y, por supuesto, todo el compromiso en concreto con la ciudad de Lancia, con esos restos preromanos y romanos de tanto interés. Muchas gracias.